Oye Rola No temeré, a ningún valle de sombra No temeré, porque tú estarás conmigo Y no temeré, a ningún valle de sombra No temeré, porque tú estarás conmigo Y tu palabra me infunde al viento El miedo no existe, de lo que el mundo ha despreciado Tú haces reyes increíbles, has surgido en mi vida Y tu misericordia me alcanzará todos los días Mi morada está en tu gloria Y no temeré, a ningún valle de sombra No temeré, porque tú estarás conmigo Y no temeré, a ningún valle de sombra No temeré, porque tú estarás conmigo Me has dado paz Me has dado alegría Y es por eso que Mi Cristo te amo Te amo y te amaré Recibe nuestra adoración, papá Yo te amo Mi corazón es tuyo, señor Oye, R8 Me imagino a Dios sonriendo de amor Y tu palabra me infunde al viento El miedo no existe, de lo que el mundo ha despreciado Tú haces reyes increíbles Has surgido hoy mi vida Y tu misericordia Alcanzará todos los días Mi morada está en tu gloria Y no temeré, a ningún valle de sombra No temeré, porque tú estarás conmigo Y no temeré, a ningún valle de sombra No temeré, porque tú estarás conmigo Conmigo Todos los días Todos los días celebraré tu misericordia y tu amor, señor Yo te amo Danos sensibilidad a escuchar tu voz Ayúdanos a amar a nuestro hermano como tú amaste la iglesia Ayúdanos a que nuestro refugio seas tú en todo, señor Yo te amo Yo te amo Mi Dios Mi Rey Amén Amén